Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en el equipo y esta semana aterrizamos con un tema que sé que os va a encantar porque hace unas semanas hacíamos la sugerencia en redes por saber si os interesaba una orientación sobre qué productos poder comprar en determinados supermercados, incorporarlos en nuestra pauta Keto y así va a ser. Os voy a dar una serie de ideitas, vamos a ir comentando algunas alternativas que pueden ser interesantes de cara a incluirlas en vuestra cesta de la compra y que pueden ser opciones muy interesantes para vuestro proceso y pauta Keto. Si os interesa el tema, pues escuchad este episodio hasta el final que estamos seguros que os va a aportar muchísima información interesante y que os va a servir de gran ayuda. Y bueno, como ya sabéis, tenéis un montón de programas disponibles que podéis empezar con nosotros mano a mano con el maravilloso equipo de nutricionistas que hay detrás. También la recomendación del uso de las tiras Keto, que ya sabéis que colaboramos con ellas en relación cantidad, calidad, precio, pues hemos visto que son la mejor alternativa y que podría ser muy interesante para ese acompañamiento a lo largo de vuestro proceso. Así que sin más, nos vamos a por el episodio de hoy que espero que os ayude un montón. ¡No os lo perdáis! Bueno, tras la encuesta que hicimos en Instagram, ver un poco qué preferíais. Si organizar este tipo de productos o la lista de la compra Keto en Mercadona, Carrefour, bueno, pues el éxito absoluto ha sido en Mercadona. Así que que sepáis que he salido de casa, he estado un par de horitas analizando bastantes productos en el Mercadona que tengo más cercano. Sí, ha habido de todo. Gente que me miraba raro mientras veía cómo grababa o leía algunas etiquetas de productos Keto y no tan Keto para que los podamos comentar en el episodio de hoy. Bueno, me ha llamado la atención eso, que la gente se sorprendiese por el hecho de que yo estuviera mirando productos, porque mucha gente ya veis que va tiro hecho, compra las cosas casi sin leer las etiquetas, cosa que, como ya sabéis, no hay que hacer. Solo cuando ya sabemos que ese es un producto óptimo y lo vamos a incorporar en nuestro día a día. Y os diré que he encontrado un montón de opciones Keto y de ideas bastante interesantes. Siempre os decimos que este listado es orientativo, que no hace falta que compréis todo lo que igual os voy a comentar o os voy a enseñar. Yo no he comprado todo. Al final, bueno, pues he ido un poco a investigar para daros esas opciones. Así que os diría que tengáis en cuenta los siguientes tips a la hora de hacer vuestra compra de alimentos Keto. Siempre priorizar alimentos que tengan menos de 10 gramos de carbohidratos. Por lo general, en las etiquetas europeas aparece la cantidad neta de carbohidratos, así que no es necesario el tener que restar la fibra. También puede que encontréis alimentos que os sorprendan, porque hay una dinámica, yo la llamo un poco Keto relajado, y que vemos que mientras los macros estén a raya y no nos salgamos de cetosis, pues hay detalles que no son tan importantes como en Keto limpio. Entonces, bueno, pues mucha gente sí que recurre a esas opciones. Es verdad que todos los alimentos de Mercadona que os voy a comentar son bajos en carbohidratos, pero no estoy mirando ni el índice glucémico ni el contenido de azúcar real. El único ingrediente que siempre intento que evitéis es el maltitol, porque al final si vamos a tomar algo que contenga azúcar, que al menos sea azúcar natural, como el azúcar que puede tener una fruta tipo arándanos, ¿no? Antes que recurrir a estas opciones de edulcorantes. También os diré que no os obsesionéis con los macros, que es importante que miréis también qué alimentos son mejores para cada uno de vosotros, cuáles os sientan mejor o incluso cuáles tienen menos ingredientes. Evitar las listas interminables de ingredientes o esas opciones que hicimos. ¿Y esto qué será? Porque generalmente va a contener azúcares añadidos. Y espero que cuando vayáis ahora al Mercadona, pues os sea mucho más fácil organizar vuestra compra y vuestros productos. Lo voy a dividir por secciones, porque creo que igual eso también os ayuda bastante. De frutas y verduras, pues por ejemplo, podéis optar por limón, pepino, calabaza, tomates... Pues todas esas alternativas que ya sabéis que en keto priorizamos. Sí que os diré que el aguacate intentéis no comprarlo envasado, como el caso del guacamole, porque aunque los carbohidratos cuadren, pues sí que tiene muchas opciones añadidas. Hay veces que en las opciones de brotes o lechuga, pues no las compramos frescas por el miedo a que se nos estropeen. Ahí os diría que si os da pereza podéis comprar las mezclas ya hechas. Y que no os dé miedo si tienen zanahoria, que ya sabéis que es una alternativa que incorporamos y que no afectaría a nuestra cetosis. Mezclas de rúcula, canónigos, mezclas de ensalada, césar, os diría que no merece la pena, que es un poco guarrería y al final sí que nos aporta bastantes carbohidratos. Mezclas de verduras variadas, embolsadas, siempre va a ser una buena opción. Si podemos comprarlas frescas, cortarlas nosotros, pues mucho mejor, pero bueno, como emergencia podría estar bien. Otra opción que me ha parecido interesante es el gazpacho García Millán, que tiene 2,2 gramos de hidratos por cada 100 gramos. Y bueno, pues para algún día si nos da pereza o vamos faltos de tiempo, puede ser una opción bastante interesante para incorporar. Hierbas frescas, no tengáis miedo de darle sabor a vuestros platos con hierbabuena, perejil, cilantro, opciones como pimiento, lima, cebollas, frutos rojos también, que incluso los podéis incorporar congelados si por el hecho de comprarlos frescos, pues se os estropean antes o al final es un recurso que no explotáis al máximo. Los combinados congelados de Mercadona están bastante bien, que incluyen frutos rojos de todo tipo y así podemos incorporarlos en la cantidad que nos apetezca y no tener que estar tan pendientes de si se estropean o no. Opciones en conserva también puede ser una buena alternativa, aunque sea de judías verdes. Hay opciones incluso de tomate triturado en lata. Hay una opción que son 5,1 gramos por cada 100, aunque lo podemos triturar nosotros fácilmente en casa, hay veces que vamos con prisa y tener esta alternativa como opción creo que puede ser también interesante. También los champiñones enlatados. Yo no los suelo comprar nunca porque prefiero tomarlos frescos, pero que sepáis que también es una buena opción con respecto a los ingredientes que contienen. En cuanto a los lácteos y derivados, sé que muchas personas tienen la creencia de que en la dieta keto es indispensable el queso y os quiero decir que no es verdad. Es más, en muchos casos podemos intentar cubrir esa parte proteica con cualquier otra opción. Sí que veréis que la cantidad de carbohidratos va a variar con respecto a un queso u otro. ¿Un queso más curado? Pues generalmente va a tener un poquito menos de carbohidratos, 1,6, 2 como mucho. Quesos de cabra rondan el 1,1, con lo cual sería una muy buena opción. Un queso burrata 1,7 por cada 100, que yo os diré que es uno de mis favoritos. Y que con un poquito de tomate, ajo y aceite de oliva virgen extra me parece que es un súper plato, que está riquísimo. Un queso mascarpone ya serían 5 gramos. Este sería más de consumo puntual cuando vamos a hacer algún postre. Un queso crema estaría en los 3,7 por cada 100. Un queso feta 1 gramo por cada 100, que sería también una opción ideal para ensaladas. Y bueno, como veis, muy bajito en carbohidratos. Opciones como el queso badidel, también son bastante bajitos en carbohidratos. Un queso provolone, que incluso lo podéis aprovechar para hacer al horno y queda súper bien, súper rico. Opciones de quesos rallados, incluso nata líquida para cocinar. He encontrado una que son 5 gramos por cada 100, que bueno, para un uso puntual puede estar bien. Nata líquida para montarla tenéis también bastante interesante, con menos opciones de carbohidratos. Y con respecto a las leches, tened en cuenta que, por ejemplo, pues eso, leche entera serían 4,6 gramos por cada 100. Yo en mi caso no suelo tomar leche, la verdad que no me sienta nada bien, no es una opción que me guste. Y en caso de añadirla, suelo tomar la leche vegetal. En mi caso, me encanta la de almendras y tenéis una opción perfecta, que serían 0 gramos de azúcares por cada 100 mililitros. Y bueno, que os aseguréis siempre en las bebidas vegetales que realmente tienen 0 azúcares, porque en muchas de ellas lo enmascara. Opciones como la leche de coco para cocinar, también estaría muy bien. Está en torno a los 2,9 por cada 100 mililitros. Yo la uso bastante para algunos postres. Mantequillas también, sin sal añadida, que creo que también es una opción para poder tener en casa. Yogur natural de coco, por ejemplo el Alpro, que serían 2,3 por cada 100. Y diría que es una de las mejores opciones que disponemos ahora mismo en el mercado. Opciones de yogur griego, que están en torno a 3,7, 3,8 por cada 100. Que aunque veis que es un poquito más alto en carbohidratos, no pasaría nada. También sería una muy buena opción para incorporar en vuestro planteamiento keto. O incluso un kéfir, que estaría en torno a los 5,1 por cada 100. En este caso, sí que se podría incorporar también en keto. De hecho, nos interesa bastante por el tema probiótico. Volvemos un poco también a la idea de los congelados. Que yo sé que en muchos casos han sido muy demonizados. Y nos han dicho, no, mejor compra la opción fresca, que pierde nutrientes. En la congelación también se mantienen esas vitaminas que luego se pierden con el cocinado. Con lo cual puede ser una alternativa igual de válida. Y que nos permita incluso poder variar mucho más las opciones de verdura. No tener que consumirla rápidamente. Ir comprando un poco a cuenta gotas. De tengo que comerme lo que he comprado por el miedo a que se me estropee. Y así poder variar desde opciones de pimiento, calabacín, opciones de coles de Bruselas, etc. En el caso de los pescados, también veis que hay una gran variedad de pescados que están listos en esas bandejitas. Y que van a ser bajos en carbohidratos. Es verdad que Mercadona considero que está innovando mucho. Y hay bastantes opciones de productos keto bastante fáciles y bastante rápidos. Encontráis opciones de vinagreta, que están bastante bien en los 9,4 por cada 100. Salpicón, 2,4 por cada 100. Opciones de bacalao, que puede ser una opción para aquellos que le guste. A mí personalmente no es lo que más me apetece. Las opciones de latas de atún o latas de ventresca, que son un clásico. Y las podéis tomar o bien al natural o en aceite de oliva. Vamos a evitar otras opciones. Salmón ahumado, también los 0,5 por cada 100. Puede ser otro básico. Y también he visto unas hamburguesas de salmón, con 1,7 gramos por cada 100. Que para salvarnos de un apuro, puede ser también una opción interesante para variar nuestros platos. Y creo que el hecho de poder incorporarlo también nos ayudará a sentir que estamos cambiando y que nos estamos saliendo de esa rutina de comer siempre lo mismo. En la sección de carnes está súper bien, porque veo que la mayoría son opciones de 0 o 1 gramos por cada 100 gramos de carbohidratos. Es verdad que he andado analizando solo algunas. Por ejemplo, carpaccio, 2,2 por cada 100. Que me llamó bastante la atención. Yo es verdad que no soy muy de carne. Tampoco sé cómo preparar esta alternativa en casa. Pero sé que mucha gente es una opción que os gusta bastante. Salchichas, 1 gramo por cada 100. Yo tampoco soy muy fan, pero bueno, hay veces que nos apetece salirnos del filete. Y puede ser una alternativa, porque como veis, son bastante bajas en carbohidratos. Opciones de pollo troceado. Si os da pereza, pues el tener que hacerlo vosotros en casa también está bastante bien. Opciones de pollo marinado, 0,8 por cada 100. Pollo al horno, 0,6 por cada 100. Bacon también, 1 gramo por cada 100. Que ya sabéis que en la dieta keto se puede comer sin problema. Yo tampoco soy demasiado fan de esta opción. Yo y las carnes, ya los que me conocéis y estáis conmigo en consulta, lo sabéis. La pechuga de pavo en lonchas, 0,6 por cada 100. Que para esas meriendas o para esas opciones de cenas ligeras, pues puede estar bastante bien. Mousse de pato, también he visto, con 3,5 gramos por cada 100. O incluso el fuet, 2,4 gramos por cada 100. Que a algunas personas, pues sí que les gusta poder recurrir a esta alternativa puntualmente. Los huevos, pues yo es algo que siempre, siempre, siempre meto en mi cesta de la compra porque me encanta. Los consumo mucho, me parece un alimento súper versátil que nos aporta todo el aminograma completo. Es una proteína que, bajo mi punto de vista, es fantástica. Que nos permite el poder variar esos platos. Es un recurso súper fácil esas noches donde uno llega cansado y no te apetece cocinar en exceso. Y bueno, me parece una buena alternativa. Y como opción vegetal, también os hablaré del tofu, que sería 0,9 por cada 100. Yo no lo suelo comprar, pero sí que está muy bien en cuanto a carbohidratos. Porque sí que es verdad que el tofu es un alimento que, cuando empiezas a prepararlo, necesitas saber darle bien el toque para que quede rico y para poder explotar al máximo todas esas propiedades y características. Frutos secos y semillas los podéis triturar y hacer también una especie de harina para cocinar incluso recetas keto. Desde nueces, 2,2 por cada 100. Las pecanas tienen un poquito más y lo notaréis en ese sabor tan rico. Pero serían 4 por cada 100, con lo cual también estaría bien. Las de macadamia, 5,8. También veréis que son un poquito más caras, pero también están muy ricas. Mix de frutos secos estarían en torno a 8, 8,5. Y puede ser ideal en momentos donde a lo mejor estamos de viaje y tenemos que llevarnos alguna herramienta extra. Las mezclas de semillas estarían en torno a 3,1 por cada 100. A mí me gusta mucho utilizarlas para los panes keto que me preparo puntualmente. Semillas de chía, 2,6 por cada 100. Y como bien sabéis es un ingrediente estupendo, tiene un montón de propiedades, sacia muchísimo. Y si lo dejáis por la noche con un poquito de bebida de almendras, cacao, incluso un toquecito de eritritol, os diré que está riquísimo. Los pistachos ya serían 11 gramos por cada 100. Y es verdad que la opción de carbohidratos sube un poquito más como opción. También lo podríamos añadir, pero cuidado que no se nos vaya demasiado la mano porque sí que es una opción bastante más energética. Que consumida en exceso sí que nos podría sacar de cetosis. Y luego tendríamos las pipas también, que me parecía curioso reflejar ese dato. Esos 17,3 gramos por cada 100. Que ya veis que además son un puro vicio. Uno empieza, empieza, empieza. Y sí que es una de esas opciones que no puedes parar de tomar. Como alternativas interesantes también me he parado en la sección de caldos y cremas. Porque creo que son opciones también muy interesantes. Comprarlos ya hechos es de pereza extrema. Pero bueno, no pasa nada porque los tomemos de vez en cuando. Vemos opciones de caldo casero de pollo. 0,2 gramos de azúcares por cada 100. Un caldo casero de carne también en el 0,1 por cada 100. Caldos de verduras, 0,5 gramos por cada 100. Opciones de tipo ave creme. Me ha sorprendido porque sí que tiene muchísimos carbohidratos. 14 gramos por cada 100 y además bastante sal añadida. Las opciones con fideos. Pues ya vemos que en este caso suben muchísimo más también la opción de hidratos. Por eso siempre aseguraos en la lista de ingredientes si contienen estas opciones o no. Las cremas pues normalmente suelen estar entre los 3, 4, 5 gramos por cada 100 con mucho. Y podrían ser también opciones interesantes para incorporar. Sí que he visto dos opciones de cremas que me han parecido importante resaltar para que las evitéis. Y es una crema de champiñones que son 58 gramos por cada 100 porque la mezcla de ingredientes es tremenda. Y otra opción de crema de espárragos también de 54 gramos por cada 100 que pasa exactamente lo mismo que la anterior. La verdad que la lista de ingredientes es bastante terrorífica. En cuanto a salsas. Bueno pues tenéis tomate frito hacendado. Serían 9,5 gramos por cada 100. Siempre es mejor ya sabéis hacerlo en casa pero bueno el de la marca hacendado es más barato y no demasiado alto en carbohidratos para lo que vemos por ahí. Aún así yo sí que tengo fichados otros en otros supermercados y pienso que hay opciones mejores. Tomate frito sin azúcar añadidos. Pues en este caso serían 6,5 por cada 100. Y veis que cuando no llevan azúcares pues normalmente los carbohidratos también suelen bajar. También hay una salsa de soja sin gluten que me ha parecido interesante. Que está en 2 gramos por cada 100. Bastante bien. Opciones de tabasco 1,6 por cada 100 mililitros. Que también lo podéis incorporar echando un poquito. Opciones de sazonador. Bueno pues la verdad que ha sido bastante catastrófico. Porque al mirar los ingredientes ha sido como mejor hacerlo en casa porque no merece la pena comprar esta opción. La mayonesa y barra estaría en 3,3 por cada 100. También me gusta mucho más prepararla en casa. Pero bueno es una opción interesante y bajita en hidratos. La mayonesa de hacendado serían 2,4 por cada 100. Con lo cual bueno pues tampoco está mal. También tenéis la mostaza de Dijon. 1,8 por cada 100. Que una opción interesante para poder tener en casa en la nevera. Mostaza la antigua. Que también la he descubierto. Pues ya en torno a 2,3 por cada 100. Como veis sube un poquito más los carbohidratos. Pero no en exceso. El satsiki serían en 3,5 por cada 100. Que también lo podemos preparar realmente nosotros en casa. Con lo cual pues puede ser una opción que adaptaríamos fácilmente. Opciones de bebidas. Bueno pues sobre todo evitar los licores. Y las opciones que ya sabéis de vinos, cervezas y esas alternativas si estáis haciendo la keto. Y dejarlas para ese consumo más esporádico, más puntual. Me ha sorprendido el agua de coco. Que estaba en 4,8 gramos por cada 100 mililitros. Y pensaba que tendría menos la verdad. Al ver el dato me ha llamado un poco la atención. El aloe vera serían 0,6 gramos por 100 mililitros. No lo conocía. No sabía que estaba disponible en el supermercate. Me ha llamado bastante la atención. Agua con gas por ejemplo Vichy Catalán. Pues perfecta. 0 gramos por cada 100 mililitros. Coca-Cola es fantastero. Pues bueno. Es algo que en muchos casos toma prácticamente todo el mundo. Y os tengo que decir que no es la mejor opción. Y bueno. Que tengamos muy en cuenta evitar estas opciones. Porque al final el tipo de azúcares que en muchos casos llevan. Sobre todo el acero, la light. Vamos a ver que están a tope de edulcorantes. Luego pues opciones de vino. Que bueno. Hay opciones con más o con menos carbohidratos. Dependiendo del tipo. Y bueno. Pues opciones también de bebidas destiladas. Que en algunos casos también. Pues como ya sabéis. Senos, dispa. Como opciones de snacks. Pues he encontrado un poco de todo. He encontrado unas algas con arroz. Que me han llamado la atención. Y he pensado al principio. Seguro que esto no tiene muchos carbohidratos. Pero mi gozo en un pozo. 71,6 por cada 100. O sea. Una burrada. Snacks de lentejas. A priori con esos matices de saludable. Que estaban en torno a 58 gramos por cada 100. Los famosos torreznos. Que dan 0,5 gramos por cada 100. Que es una buena alternativa de snack. Baja en hidratos. Y que los podéis incluso triturar y utilizar para empanar el pollo. El pago. Vuestras opciones de carne. He encontrado también otros con sabor a barbacoa. Que yo no los he probado. No os puedo decir si están ricos o no. En cuanto a los carbohidratos. Estaban ajustados. Dos gramos por cada 100. Y bueno. Pues puede ser otra alternativa. Que podéis probar. Las aceitunas en general. Pues estupendas. Son altas en grasas. Bajas en hidratos. Y te van a quitar bastante el hambre. Además. Bueno. Pues tener unas ensaladitas con las aceitunas. Ahí de por medio. Yo creo que animan a cualquiera. Que no se note. Que a mí es una de las opciones de snack graso. Que más me gusta. Y también hummus de aguacate. Está en torno a 4,3 por cada 100. Sus macros están bien. Pero yo estas opciones. Prefiero. Por la facilidad. Creo. El hacerlas en casa. Y si nos centramos. Pues en las opciones dulces. Os diré que no os fiéis del cero azúcar. Y que evitéis siempre ingredientes. Como el maltitol. Que para nuestro intestino. Pues no va a ser lo más acertado. Normalmente. Bueno. Pues hay muchas opciones de sacarinas. Ya sabéis que en keto. Solemos recomendar siempre. El eritritol. Para endulzar. Pero sin abusar de él. Opciones tipo chocolate negro. De alto porcentaje. Que aunque pueda tener algo de azúcar. Pues siempre va a ser una mejor alternativa. Que si tiene más cositas añadidas. O chocolates con leche cero azúcar. Que también he visto uno. En este caso. Pues con un montón de edulcorantes. Y por ello. Pues os diría. Que mucho mejor. Poder evitar. En cuanto a los aceites. Pues todos están permitidos. Pero sí que os recordaría. Que el de girasol. Es bastante inflamatorio. Que siempre es mejor optar. Por aceite de oliva virgen extra suave. Y cuando a veces. Os hablamos del vinagre de manzana. En las comidas. No me refiero al que venden en Mercadona. Pero bueno. Que sepáis que es una opción también. Que no estaría del todo mal. Y que podéis utilizar. Y por supuesto. Ya sabéis. Que las maravillosas especias. También sin problema. Que os ayudarán. A que vuestros platos. Sepan más ricos. Tengan más variedad. Más color. Incluso los podáis disfrutar. Mucho mucho más. Y bueno. Pues hasta aquí. Este paseo por Mercadona. Espero que todas estas ideitas. Os ayuden. Os aporten. En vuestro día a día. Y bueno. Nos podéis dejar muchas más sugerencias. Para que nos pasemos. Por cualquier otro súper. Analicemos más productos. Y os podamos ayudar. Y asesorar también. Con estas ideas. Que creo que en muchos casos. Pues os resultan muy útiles. Y sobre todo eso. Aunque perdamos. O invirtamos un poquito más de tiempo. Al inicio. En analizar. En ver. En decidir. Qué producto va a ser el que vamos a escoger. O el que nos vamos a llevar a casa. Merecerá la pena. Porque todo lo que tengáis. Al final va a ser una buena opción. Va a ser una buena alternativa. Que va a ir en sintonía con vuestros objetivos. Con el proceso en el que estáis. Y sobre todo. No pagar un dineral por un mal producto. Que hay muchas opciones muy engañosas. Y creo que es algo que. Debemos trabajar. Debemos poner en práctica. Y que nos hace ir un paso por delante. Y sobre todo. Que nos permite hacer las cosas. Mucho, mucho mejor. Así que hasta aquí este episodio. Espero que lo disfrutéis. Y os deseo una feliz y estupenda semana. Hasta la próxima.